Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones También te invitaré al servidor de Discord Pokémon Go Hub Donde se maneja información sobre el juego, sobre Raid, se hacen algunos sorteos, Pokémon 100% entre otras Lo mejor de todo, soporte para iOS y para Android Dejaré el link del servidor en la descripción Ahora si, entra al video ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos otra vez al canal, voy a hablar sobre Pokémon Go Y bueno, en esta ocasión, como dice el título, les voy a enseñar la mejor manera para evitar baneos En nuestras cuentas utilizando aplicaciones de ubicación falsa Como los GPS y Joystick Ya que pues, en el video anterior habíamos hablado sobre mi opinión personal Referente a lo que se está pasando en redes De que ni antes va a demandar a los que estamos utilizando ubicación falsa En iOS y bueno, esa situación del video que hay aquí en tarjetas para el que lo desee revisar Les voy a enseñar entonces, como evitar los baneos En esto vamos a tener en cuenta que vamos a ahorrar un historial de ubicaciones Una actividad reciente Y pues, algunos tips Entonces vamos a empezar Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta Es, vamos a desactivar la opción Que nos aparece en el juego que nos dice Deseo recibir información De eventos, promociones y demás Les voy a mostrar cuáles Bueno entonces, estando aquí en el juego Nos vamos aquí a las opciones Y aquí, la que nos dice Deseo recibir mensajes de eventos, ofertas, actualizaciones A usted le va a aparecer marcada, a la mayoría Lo que vamos a hacer es desmarcar esta opción Se dan cuenta del club de entrenadores O se dan cuenta de Google, de Facebook Bueno, en si la cuenta que tengan Una vez lo hayan desmarcado El siguiente paso es irnos a los ajustes Del teléfono o la configuración Aquí vamos a buscar el apartado de Google Entonces Google, los que tienen Android 8 y 9 Aquí lo pueden filtrar por búsqueda Y escriben pues Google Y nos vamos a las aplicaciones conectadas Bueno y aquí viene Tenemos varias cuentas O la mayoría tiene varias cuentas vinculadas a su teléfono Como es mi caso Que tengo 6 cuentas de Gmail vinculadas Entonces voy a seleccionar Cada una de las cuentas Y vamos a verificar aquí En todas las aplicaciones Que no haya nada referente a Pokémon GO A los joystick O aplicaciones que puedan infringir los términos Así como pueden ver Solamente está WhatsApp Yu-Gi-Oh! Battle Bible Bueno en sí No, aquí no habría en esta cuenta Nada que pueda infringir Vamos con la siguiente cuenta Hacemos la misma verificación Con todas las cuentas Verificamos que no haya nada Así estas cuentas no tengan nada De Pokémon GO Es decir que no tengan una cuenta Creada como tal de Pokémon GO En las cuentas Gmail Lo deben hacer Esto con el fin De evitar pues Ser detectados Ya que están vinculadas Al mismo dispositivo Ahora ya Una vez terminado Con cada una de las cuentas Lo que vamos a hacer Es entrar a la aplicación De Google Maps Y aquí que ya entremos a Google Maps Lo mismo En la parte superior Seleccionamos cada una de las cuentas Vamos a seleccionar por ejemplo Esta para empezar Lo tienen que hacer con todas Vamos a la parte superior Izquierda Las tres rayas Vamos a bajar A donde nos dice configuración En configuración entramos A la opción que nos dice Contenido personal Aquí nos desplazamos Hacia abajo Y le vamos a dar Donde dice Borrar historial de ubicaciones Aquí palomeamos Donde dice Comprendo Borrar historial de ubicaciones Vamos en eliminar Aquí nos vamos a ir A la opción que dice Ir a actividad web Y de aplicaciones Nos va a mandar directamente Al navegador Vamos a esperar Y aquí nos va a cargar Esta página Entonces nos vamos a los puntos Que aparecen en la parte superior Derecha Vamos a dar Donde dice Eliminar actividad por Entonces aquí Donde dice fecha Vamos a seleccionar Desde siempre Y donde dice Todos los productos Verificamos que esté En todos los productos Entonces lo que es Android Anuncios Y YouTube Una cosa muy importante Que al hacer pues este paso Se va a borrar Tanto el historial De búsqueda De YouTube Y como todas las ubicaciones Que hemos tenido En nuestro dispositivo Las suscripciones Y eso Van a seguir activos Solamente como el historial De reproducción Y una vez ya seleccionados Todos los productos Vamos en donde dice Eliminar Esperamos a que cargue un poco Desplazamos hacia abajo Esperamos a que nos salga La opción De eliminar Y como ven ya me apareció Entonces le damos Eliminar Y nos dice que se ha eliminado Toda la actividad Entonces nos vamos a devolver Y ahora vamos a seleccionar Otra cuenta Lo voy a hacer con esa cuenta Otra vez Y ya ustedes lo pueden hacer Con todas sus cuentas Vamos a seleccionar por ejemplo Vamos a seleccionar esta Vamos a configuración Lo mismo Entonces contenido personal Nos desplazamos nuevamente Hacia abajo Por arisorial de ubicaciones Palomeamos Eliminar Y la actividad web Y de aplicaciones Tres puntos de la parte superior Borrar actividad por Siempre Todos los productos Borrar Esperamos a que nos salga El de eliminar Vamos en borrar Y listo Entonces vamos a hacer Ese mismo proceso Con todas las cuentas Voy a pausar el video Mientras lo hago Y bien Una vez hecho esto Con todas las cuentas Nos vamos nuevamente A los ajustes del teléfono Y esta vez Vamos a buscar El apartado De ubicación Entramos a ubicación Acá hay algo que nos dice Historial De ubicaciones de Google Lo seleccionamos Aquí nos va a pedir Seleccionar Cada una de las cuentas Entonces seleccionamos La primera cuenta Y lo que vamos a hacer Es desactivar El historial de ubicaciones Pues en este caso Creo que ya lo tengo Desactivado Si efectivamente Nos dice que está en pausa Es decir que ya está desactivado A ustedes les va a aparecer De esta manera Activo Entonces simplemente Van a desmarcar La opción Dan en pausar Y cuando ya nos aparezca Que está en pausa Ya lo tendríamos deshabilitado Lo vamos a hacer Nuevamente Historial de ubicaciones Por ejemplo Otra cuenta Por ejemplo esta Y lo mismo Que quede en pausa Así nos debe quedar Con todas las cuentas Que tenemos vinculadas Y ya una vez hecho Con todas las cuentas Nos vamos a devolver A Google Maps Aquí en Google Maps Nuevamente en las opciones Entramos configuración Y ahora nos vamos Al apartado que dice Historial de Google Maps Nos tiene que aparecer Totalmente en blanco Si Acá nos aparecen Las actividades Por fecha Como tal Pero entonces Nos dice Es posible Que todavía No aparezca Parte de la actividad ¿Por qué? Porque pues en sí No está guardando Digamos el historial Como tal Si acá nos apareció Que utilizamos Google Maps Pero no nos aparecen En sí Las ubicaciones Nos tiene que quedar De esta manera Acá un paso Que se me estaba pasando Si le damos aquí Donde nos dice La actividad web Y aplicaciones Está activada Le damos en elegir Automáticamente Entonces aquí Lo podemos elegir Que se guarde Durante los tres meses Durante los 18 meses Entonces aquí Es mejor guardar Hasta que lo borre manualmente Si Ya que al hacerlo De esta manera Podemos elegir Cuando lo borramos Si Obviamente teniendo en cuenta Que esto es como para cuando Utilizamos El Google Maps En nuestra ciudad Cuando van a conducir Y todo eso Ya si ustedes desean Van a marcar aquí Donde está el lápiz De la parte derecha Y lo que van a hacer Desactivarlo Al desactivarlo Ya no les va a guardar nada Pero como les digo Es mejor que lo dejen Borrar manualmente Y ustedes lo pueden hacer Cada semana Cada dos días Cada tres días Ya en Me refiero a los que Utilicen harto El Google Maps Para transportarse Si en mi caso Pues yo lo voy a dejar así Yo lo estoy borrando Cada dos o tres días Así les tiene que quedar Con cada una de las cuentas Solamente se devuelven Y seleccionan la otra cuenta Y ese sería Nuestro primer procedimiento Ya una vez hecho Todo este procedimiento Con todas las cuentas Ahora les voy a dar Unos tips A tener en cuenta Para evitar los baneos Yo creo que la mayoría Ya conoce esta tabla De tiempos de espera Para liberarse Del softban Si La mayoría de gente Utiliza esta tabla Para poder transportarse De un continente a otro De un país a otro De una ciudad a otra Incluso De un lugar a otro En la misma ciudad Si aquí pues nos dice Unos tiempos de espera Algo considerables Por ejemplo Y un kilómetro Son 30 segundos 5 kilómetros 2 minutos 10 kilómetros 6 minutos Así sucesivamente Hasta 1500 kilómetros Que son dos horas En estos casos La mayoría utiliza Dos horas y diez minutos Hay algo que tener en cuenta El juego va a permitir Con dos horas y diez minutos Saltar por ejemplo De aquí de Colombia A Estados Unidos Si yo entro a jugar En Estados Unidos Después de dos horas y diez minutos El juego lo va a permitir Pero hay algo que tener en cuenta Pero hay algo que tener en cuenta La verdad No aconsejo Hacerlo con dos horas y diez minutos Ya que como pueden ver Es una Pues una distancia Bastante prolongada Bastante grande Que no se va a poder hacer En dos horas y diez minutos Yo aconsejo hacerlo Entre cuatro a ocho horas Por ejemplo Yo estoy aquí en Colombia Capture pokémones hasta ahora 7.50 de la noche Y yo quiero irme a Estados Unidos Entonces yo que hago Yo cierro el juego A las 7.50 Y lo voy a abrir mañana Si Ya tipo No se A la hora ya que uno Despierte Tipo seis de la mañana Cinco de la mañana Ocho de la mañana O diez de la mañana Dependiendo lo que haya que hacer Si Como pueden ver Son bastantes horas Que yo dejaría la cuenta en reposo Y así nos evitaríamos Pues los baneos Porque con dos horas y diez minutos Efectivamente el juego lo permite Pero como les digo Va a ser algo ilógico Para la plataforma Y eso es lo que Lo que nos va a generar Los carteles negros Recuerden que hay tres strike Está Primero El cartel negro Segundo Que está la suspensión por 30 días Y tercero Que ya es el cierre Definitivo de la cuenta Si Entonces Pues yo considero hacerlo Con esta prolongación de horas Entre mayor la distancia Mayor horas Bueno y ahora Un método Que muchos conocen ya Y otros que aún no Es el poke congelar Bueno aquí yo estoy jugando Mi ciudad Si Yo puedo pues capturar Sin ningún problema Esto resulta y pasa Que yo estoy aquí jugando Y ya sea en el grupo de discord O en algún grupo de whatsapp Bueno donde ustedes manejen Sus coordenadas De pokemon 100% ¿Qué pasa que envían Un pokemon bastante buscado? Por ejemplo Un jiblet Por ejemplo No sé Un snorlax Un tiranitar Si son ejemplos Entonces ustedes Dicen no Pues no tengo el salto Para ir Por ese pokemon Entonces podemos utilizar El método poke congelar Que en que consiste Yo estoy jugando aquí en mi ciudad Lo que yo hago Es cerrar el juego Voy a tomar las coordenadas De dicho pokemon Si precisamente voy a tomar unas Bueno yo tomé unas coordenadas De un slowpoke Y v100 Que en realidad No sé si usted todavía Vamos a hacer la prueba rápidamente Yo pego las coordenadas De dicho pokemon Como les digo Puede ser cualquiera Acá solamente estoy haciendo una prueba Y le doy en teletransportar Si entonces vuelvo a abrir el juego Bueno y aquí pues ya Realice el salto Como pueden ver Estoy en san francisco En pier 39 Que es un san francisco De eeuu El slowpoke parece que ya no está Pero bueno no hay problema Acá les puedo hacer el ejemplo Con este que está acá Entonces ustedes saltar un poco Por su pokemon 100 Lo seleccionan El error que cometen Bueno parece que tampoco estaba El error que cometen La mayoría Es arrojarle la pokebola Vamos a esperar Por ejemplo este Entonces antes que nada También otra cosa que se me olvida Ustedes no Si ustedes saltan Por un pokemon 100 Acaban de jugar en su ciudad No van a girar la pokeparada Primero no les va a arrojar nada Segundo Es lo que provoca el softball Si Entonces Vemos que este es el pokemon 100 Por el que yo salte Entonces que vamos a hacer No le vamos a arrojar la pokebola Lo vamos a dejar en esta pantalla Si Por el tiempo que debemos esperar En este caso lo mínimo 2 horas 10 minutos Entonces que pueden hacer Si el pokemon es potenciado Pues obviamente para congelarlo es muy complicado Porque el clima cambia Pero como pueden ver es normal Entonces pueden O dejarlo así con el joystick abierto Por el tiempo de 2 horas 10 minutos Y después de cumplir el tiempo Arrojar la pokebola Y capturarlo Sin problema O en si pueden cerrar El joystick Y dejarlo en la misma pantalla Si por eso es porque congelar Porque el pokemon queda en la misma pantalla Nosotros esperamos a que se acabe Pues el tiempo de softball Si Este digamos Esta alternativa Es más que todo Cuando salen pokemones muy especiales Pokemones que Que son muy poco comunes De salir 100% Y funcionaría de esta manera Así evitaríamos el softball Pero si ustedes Le arrojan la pokebola de una vez O abren pokeparadas Es lo que va a ocasionar El softball No tengo claro Cuanto softball es Para que nos den Primer cartel negro La primera advertencia Ya que hay cuentas Que así sea con el primero O segundo softball Ya les llega el cartel negro Que sería pues el primer strike Entonces en definitiva Conclusión y resumen Hacer los pasos del historial de ubicaciones Respetar los tiempos de salto Teniendo en cuenta la tabla Y pues más que la tabla Si ya que como les digo Dos horas diez minutos No es Pues muy aconsejable Que digamos Y si van a utilizar El método pokeconsular Tener en cuenta Lo que les acabo de mostrar Eso sería todo Para evitar nuestros baneos Recuerden que nos estamos Arriesgando al utilizar Nuestras aplicaciones De ubicaciones terceros Obviamente estamos Arriesgando nuestra cuenta A ser baneada Entonces tenemos que tener Mucha precaución Al utilizarlas Y bueno Eso era lo que les traía En el video de hoy Espero sigan los pasos Al pie de la letra Ya que no queremos Perder la cuenta Si tienen dudas Referente al proceso O referente a algún otro tema Me lo dejan en los comentarios Como siempre No olviden dejar su like Compartir el video Ya que hay mucha gente Que le falta información Sobre este tema Y es bueno que lo sepan Y nada Nos vemos en un próximo video